Y hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en XCOM 2 War of the Chosen Y nada, después de un anterior capítulo Haber visto al gran Ichiban Kazui Eh... ¡Joder! Ya no me acuerdo ni su... ¡Kasuga! No me sabe su nombre ya El gran Ichiban Kasuga Y así ¿Debutar? Bueno, debutar Como Ichiban sí, pero ese soldado ya había Participado Pero bueno, después de eso tenemos que nos quitaron un contacto También hace dos capítulos Y... Tenemos que recuperarlo Tenemos que ir a la fábrica esta Del proyecto Avatar para destruirla por si acaso Y seguir Investigando cosas y tal, porque es que ya os digo Que ahora mismo mis soldados son bastante mierdas O sea, necesito las armas y las armaduras como el comer Estoy bastante Jodido en ese aspecto Me salen enemigos súper duros En fin Así que eso es lo que vamos a hacer, seguir con nuestras cosas de XCOM Comandantes Si os gustó el vídeo podéis dejar un like y si os apetece suscribiros al canal Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora Vale Lo primero, los soldados Están hechos un cagarro Todos, ¿no? Sí Y por cierto, no sé si os enseñé la... La esto que le hice País de origen Japón Nacido y criado en un softland de Japón Y Chiban es una persona imprecesible Que terminó uniéndose a la Yakuza por cosas de la vida Tal vez sea justo la clase de recluta que necesita XCOM Exactamente Y nada Pues vamos a ello Vale, contactos Eso nos viene muy bien Porque nos suma un contacto aquí Avenger trazando nuevo rumbo Cosa que se agradece, la verdad Vale, torso ¿Para quién era el torso? ¿Era para ti? No Para hacer unas piernas Pues entonces tiene que ser Para ti Vale, pues vamos a hacer unas piernas Y ya tendríamos a todos los soldados Que necesitan esas cosas bien Vale, ya tenemos los suministros Y nos vamos a nuestro... A nuestros contactos Esta tenemos que romper Tengo que poner torres de esas que me habéis dicho, eh Pero... Aquí, ¿veis? Pero... Ahora mismo necesito establecer el contacto aquí Y poner la torre aquí Para estas Ponerla aquí Puede que lo convierta en una reserva de caza interesante O quizás suelte a todos los supervivientes Para que luchen entre sí A ver qué pasa ¡Qué cabrón! Vale, sigue 32 días cascado el tío, eh Vale, se le han quitado las piernas Se las ponemos Y eso, esto Y como ya dije Si quieres que le quite el gorro Le ponga el cigarro Le cambie el color O lo que sea Pues ya me dirás Tú a tu rollo, amigo O sea, es el final personaje que tú me dijiste Pues lo haces tú como quieras Y aquí, pues a ver ¿Qué vamos a hacer? No, no Eso no Quiero hacer esto Pero bueno, como la Jedi está en un... En una operación cubierta Hasta que no salga nada Tengo que hacer estas armas también Las necesito De todo lo que hay Eso es lo que quiero Y esto Pero esto más tarde Y vamos a empezar por la bomba helada Que es la hostia Le avisaré en cuanto el proyecto Este listo para su despliegue Hemos tenido algunos soldados Vaya Que precisan de tratamiento Tras la última operación secreta Con unos cuantos días de descanso Estarán listos para volver Ha ascendido Pero se ha... Cascao Vaya Se ha ido el volumen Me suele pasar esto En el juego últimamente Porque No sé si es por tantos mods Pero bueno Me pasa Lo tienes que dar ahí Con un... Clicar en la pantalla Y... Se va el volumen, tío No sé Vale Le ponemos esto Las dos son muy buenas Pero esto está muy bien Porque ahora tiene Con la nueva granada Que vamos a hacer Por cierto, tiene 21 puntos Que le sobran O sea que tendremos Que ir metiendo Con los... Con las dos granadas Que tiene Ahora con la helada Tendrá dos disparos De esa granada Si le ponemos una aquí En el hueco de granada O sea, por ejemplo Ahora tiene dos granadas Pues tendría tres Si le ponemos aquí la helada Tendría una normal Y dos heladas Entonces eso es De puta madre 21 días Vete a tomar por culo, hombre Vale Empujo de la fuerza Cancela guardias Estunea Y... No quita mucho Vale Vale El rayo típico de la fuerza Y esto ya lo sabemos Eh... ¿Cuánto quita esto? Es que no lo pone Me lleva hacia el lado oscuro Y esto tampoco pone cuánto quita A ver, aquí pone que es mínimo un damage Pero es garantizado Pero veis, me gustaría saber Si esto pega con el sable Y el sable que le damos Ahora, por ejemplo Tiene seis de daño Esto va a ser la hostia Entonces... ¿Qué hago? A ver, el empujón de la fuerza Siempre viene bien, ¿no? ¿Y estunea a un enemigo? Pero esto es la hostia Y esto igual también Pero esto me lleva al lado oscuro No sé qué tendrá que ver Pero bueno El empujón de la fuerza siempre es bueno Encima da siempre y estunea O sea que... Aunque quite poco Para sacar a un tío de una cobertura Y estunearlo Sí, sí El Jedi tiene que empezar a mejorar Porque quitando dos Ahora mismo es una basura Vale Ya tenemos la granada Y si la Jedi hubiera venido bien Le hubiera hecho uno de estos Que por cierto No sé qué cambiarán Pero bueno Yo como no me la voy a jugar Voy a hacer de este A ver si esto va a ser algo raro Pero bueno Yo creo que será igual Pero es que vale lo mismo y todo Creo que quitará igual y tal Pero será simplemente la forma, ¿no? Pero bueno Como le quedan 21 días No lo voy a hacer Vamos a hacer el hacha Que es la puta hostia Vale, ya está el demonio Tomás Listo Poder entrar en acción Y misióncita Difícil Piratear esta acción de trabajo Del tren de Advent Me han dado un científico Y con respecto a un evento oculto Y tenemos aquí la horda Se ha retirado de esta zona Y ha dejado solo grandes cantidades De perdidos Solo perdidos Hostia, pues no lo veo mal, ¿eh? Yo contra los perdidos Puedo enfrentarme bien Y Advent se ha ido Casi que esto Difícil Bueno, habrá muchos perdidos Pero creo que es más Me sale mejor O sea, sinceramente Por ahora vamos ahí Suministros no quiero Que se cierre el mercado gris Es una putada Pero como tengo que comprar con datos Y no tengo datos Por ahora no me importa Aunque es moderada Pero esto es una caca Así que nada Se sabe que hay perdidos En las minicaciones También hay Advent Esto no es que se hayan retirado Datos Pero es que es difícil Y es que actualmente Mi equipo es una mierda Sinceramente Creo que voy a ir a... Esto me convence todo Voy a ir aquí Poniendo rumbo A Asia Oriental Me convence todo Comandante Debes saber que detectamos Actividades de los perdidos En esta zona Nuestros efectivos No deben bajar la guardia ¡Hostia! Que estoy perdiendo tiempo En esto, tú Tenemos la ocasión De asestarles un gran golpe A los ancianos A esta Si te quiere Comandante Hostia, he perdido unos días Tío, que tonto soy Vamos a ir a esta Nos ganamos un poco de tiempo Para poder destruir La otra instalación Y luego ya tenemos que irnos A esta sí o sí Que esta está cogiendo Mucha fuerza Vale, le dan esquiva Hostia Podría meter al tirador Pero es que el tirador Ahora mismo Es muy bueno En la de los perdidos O sea Su pistola Es prácticamente Ahora un Es que es la hostia Y no voy a enviar otra vez A esta Mando a este Igual Porque Fue a este Este que con el rifle Brancoteador Y con Manda a este No me hace mucha gracia Que tenga esquivar él Pero bueno Hostia, podría mandar al guarden Tío, pero Le viene muy bien A la esquiva a este Pero Bueno, tiene tres tiros Sí, más o menos igual No creas que va a ser Muy diferente Y aquí un soldado ¿A quién mando? Mandamos a demonio Tomás ¿No? Que vaya Cogiendo Es que ves A demonio Tomás No lo quiero llevar Porque Hostia, aunque es francotirador Con la pistola También me puedo quitar Unos cuantos Soldados, tío O sea, unos cuantos De estos Lo que pasa es que Solo los de gama Nada, voy a llevarlo Espero que no te maten, eh Amigo Si es así Pues no sé Una Kimbo No, no, no Porque a la Kimbo También me lo quiero llevar A ver Entonces, recapitulando Si me voy a llevar a este Y a este Y a demonio Tomás Y a la Kimbo Me quedaría un hueco más Que va a ser este Pero a este no lo voy a enviar Pues a quién Manda un samurái A la recluta básica No, la quiero hacer Valkiria Otro a Kimbo Feo Otro Spec Ops Y aquí voy a meter A la que queda Y la voy a hacer Valkiria Necesito más curadores, tío Y ahora sí nos vamos A la misión esta Ahí va a debutar él Espero que no debute con muerte Y diréis ¿Por qué quiero llevarme a la Kimbo? Porque tiene muchas balas Al final es que tiene muchas balas Y quita bastante Pero la pistola tocha Se la voy a dejar a este O sea, se la voy a dejar a este Pero vamos De cabeza Granadas no quiero Perdidos no Granadas no Esta sí Porque evidentemente No le puedo quitar la granada Pero Las cargas de esta granada No parecen muy potentes Pero Según Shen Los gases líquidos de su interior Producen una parálisis instantánea Es igual, ¿no? Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Si aquí no quiero llevar Porque para los perdidos Es una mierda Este me viene muy bien Y esta Si tuvieras pistolas buenas También Este también me viene bien Para rematar a la gente Es que si no lleva esta ¿Quién podría llevar? Nada Nadie más Solo hay perdidos Apuesto que Advent Se ha retirado Solo que va a haber Una gran cantidad de ellos A ver, a ver El reconocimiento remoto Ha detectado Un punto de acceso Desprotegido En la red de Advent Que al parecer Es un terminal Que viaja En uno de sus trenes Vamos hacia allá Para recuperar Todos los datos Que podamos Sobre el último Proyecto alienígena Antes de que corten La conexión Neutralicen A todos los objetivos Enemigos Y aseguren la zona Necesitamos Esos datos No podemos Dejar pasar Ninguna oportunidad De detener Los progresos De los alienígenas Menas 1-5 Aquí Avenger El punto de acceso Que buscamos Está más adelante Procedan a asegurar La zona Y esperen Resistencia enemiga Estos dos Trabajan también Que si Ya se que trabajan Muy bien En los momentos Si están cerca El uno del otro En combate Obtendrán Beneficios tácticos A medida que su vínculo Se haga más fuerte Vale Tenemos turnos Con esta lo podemos Piratear desde lejos Creo Uh Hay un montón Ahí Vale Que empiecen a ponerse Los Los que quiero Que entren en acción Cerca Afirmativa Afirmativa A ver Con esto No creo que vengan Los tíos Y a ti Demonio Tomás No quiero que mueras Muy pronto O sea No te voy a llevar Ahí como un loco Hostia Esta donde la pongo No me gusta Ninguno de los sitios Donde Ahí Ese si me gusta Al final Daros cuenta Que contra los perdidos Da igual estar protegido O no A ver Evidentemente es mejor así Porque aquí solo me pueden Se me pueden poner dos Para pegarme Si me pongo aquí Pues me pueden poner muchos Pero me refiero Que no te cubres Porque te vienen Y te cascan Vale No puedo pasar Porque hay esto O sea que tengo que entrar en acción Ocho turnos Eh Tú Tres No, no Primero hay que eliminar A los A los Es que a todos los que me pueda cargar Con la pistola Es Lo suyo No, pero este tiene bastante Probable de fallar Con la pistola Y aquí también Voy a esperar a que se muevan Pues Tú solo ves a uno 85 3 Te lo cargarías No está mal 68 Uf Esta tiene muy mal Disparo también Nada pues tengo que empezar Con este hombre A ti Que sé que es una muerte fija A ver ahora que se muevan Se vayan Se vayan acercando Y se me pongan todos bien Exactamente No, no, no Tú Ya es mucho jugársela igual A ver A ver tú ¿Puedes cargarte a alguien? Hostia Es que 75 Solo Este debería Bueno, debería No debería Igual que este Tampoco 6 6 No, 6 No 5 Necesito 5 72 Uf Vamos demonio Tomás Bien Joder Si lo he visto Sí Este es tuyo también ¿No? Muchos Uf 70 solo A ver que me puedo mover Yo también estoy disparando Desde ahí Pero 74 74 Este es más fácil Que muera Eso es 68 No está muy mal Bueno Ya lo sé Ya, amigo Posición confirmada Buah, es que esta no la mato Yo creo Está difícil 75 Si me muevo Ya no puedes disparar Con el franco Pero creo que a ese tío Que va a ser lo suyo Porque te lo Con la pistola Se lo folla Eso es Y pues esto hay que intentarlo Sé que no lo voy a matar Pero bueno Luego igual con este Lo puedo rematar Eso es Buena Bueno Con este Con el franco Me lo cargaba Pero no quiero Quiero darle con esto 88 Me voy a mover Hostia Como no lo vea desde aquí Si que lo veré Perfecto Y ahora con este Nos ponemos en guardia Con la pistola Que no sé por qué Hay un bug Y dispara un cuchillo Pero bueno Ya veréis Bueno No sé si lo visteis En el anterior Ah, pues no Igual me he fumado Un porro Y me lo he inventado O me pasó En otro lado Vale Que no se acerquen mucho A ver Que era difícil Esta misión O sea Va a haber bastantes Perdidos Pero bueno Yo creo que con los pistoleros Y tal Puedo ir avanzando bien Pero eso Lo que tengo que hacer Es avanzar No me puedo quedar aquí Matando a todo el mundo Y por supuesto Granada es cero De patatero Los que están aquí No los veo Tengo que tener cuidado Igual es mejor Que me abra Así un poco ¿Ves? Porque este ya me planta aquí Y me va a sacudir ¿No? No, no me sacude Cinco De vida Matalo, eh No me jodas Hostia Que golidacia eres A ver La cosa es que Si muevo a este Y a este No disparan con el franco Entonces Si tengo oportunidad De matar a alguien Con el francotirador Va a ser mejor Que le meta directamente así Lo que pasa es que un 75 No suena esto muy alta Pero bueno O este 3 Nada Ese ya me lo cargo Con este Con la pistola Lo que pasa es que es lo mismo 2 Nada pistola 3 Nada pistola 4 Vamos a arriesgar Hay otro de 4 A ver si le puedo dar Este Claro que veis Ahora si recargo Ya no me puedo mover ¿Cuánto atizo con la pistola? La 88 No, me quiero mover No, no Recargar No Ahora recargas Compruébalo Antes de acercarte Empieza la fiesta Vale Tú Ve, ve Hostia 68 Es muy bajo Tío Me canso Oye Este más de lo mismo Vuelvo al combate No hay problema Jefe Sé que no es bueno Ponerse en guardia Pero lo voy a hacer Por si acaso Esta falla Vaya Ha fallado Con una de las dos Ahí vienen Vaya Por Dios A mí tampoco Me gusta Desgraciada Vale Se me ha quedado Bastante cerquita Cosa que estaría bien Porque podría reventarlos A ver Este es un maestro Y bueno Y demonio Tomás Estos son muy buenos Para matar a los perdidos Estos Porque es que No recargas Una vez que tengan Las pistolas tochas Ya vais a ver Esta por ejemplo Aunque tenga las pistolas Tiene que recargar Los mejores son estos Contra los perdidos Uno menos Si cargas A dar caña A ver Que puedo hacer Es que esto es Una muerte gratis ¿Veis? Eso es Vale No veo a nadie Hay un tío ahí dentro Pero a ver si lo veo No No lo veo Hijo puta Ahora si o que Tampoco A ver Contra las guardias Estas morirá O que No creo que me llegue A cascar Como venga Con esta no voy a hacer guardia A ver Es un golpe No creo que me quite mucho Pero Fíjate tú ¿Ves? Ya era tirar cuchillo Si que lo había visto yo Eso Y este también Guardia con pistola Con pistola Mis cojones con peluca Porque Supongo que está bien Por fin A ver Este tiene que recargar Pero es que igual Si me pongo Si me muevo ya rápido Puedo piratearlo ¿No? En el siguiente turno Esto es avanzar mucho Es un poco arriesgado Igual Nada Vale Me posicione bien ya Y si le cascan Bueno Esta tiene mucha vida Y un blindaje Ahí están ¿Veis? Al final los perdidos Tío es mucho mejor Que enfrentarse a Advent Me da igual Lo que digan Eso Se supone que es un esto Malo Si malo Mis cojones Mira lo bueno que es Si llevas a soldados así Mucho mejor Esta no puede piratear Honesto Ah vale Que Que con estos No he acabado Bueno Me puedo cargar a este O intentarlo Toma Y ahora me pongo En guardia Con pistola Y vuelvo a tirar El cuchillo Porque le apetece Ahí está Eso es una mierda Y este también ¿No? Ahí está A ver Que Si da Tiene más Daño Pero Bueno Que la pistola De este no Pero Tiene muchas más Probabilidades de fallar Como estáis viendo Entonces Bueno Esta puede piratear Ya eso O no No Espero que valga La pena Si si Va a valer Mira Mucho mejor Estoy a 68 Y ya no me gusta tanto Y ese está muy escondido El cabrón Uff Mierda Ya puedo empezar A matar con la pistola A todos Bueno Se ha movido mucho Pero bueno Y esto no lo quiero hacer Porque Ya sabéis lo que pasa Eh Mátalo No me seas Solo da cuatro Tío Esta Me cago en Tu Si Si tú lo dices Yo lo digo Compruebalo Antes de acercarte Es que con la pistola No nos va a matar Prefiero ponerla en guardia Puedo hacerlo ¿Puedes piratear ya eso o no? Va a tener que entrar hasta aquí En serio Manda huevos A ver Vamos a intentarlo Oh yes Oh yeah Y me pongo en guardia Porque no En el siguiente turno No creo ni que me mueva Recargaré Y Y me quedaré aquí quieto Solo tengo que ir con esta aquí Así que Que pesados con tirar el cuchillo De verdad Y esa ¿Por qué ha tirado el cuchillo? Ah porque también lo tienen Es verdad Si lo tienen todos Les he quitado la granada ¿Veis? Es que fallan todas Hostia Se me han puesto muy cerca A esta le van a meter macoques Y a esa también creo Ala, ala, ala Han llegado a todos los lados Ah pues no me han dado macoques a ninguno El problema Es que esta siempre da cuatros Entonces como siempre da cuatros Pues No me la quiero jugar Vale Ese es gratis Este es gratis Y hay un tío escondido ahí Al cual no le puedo disparar Tiene que haber más gratis Este es gratis No, no Pero con la pipa Con la pipa Ese es prácticamente gratis Vale Este está un poco en la mierda Y esta también Vaya Ahora quitas un 6 Necesito suministros He recargado Vale Este es un 100% Sigo sin ver esa mierda Para piratearla Para piratearla ¿Quién es más? ¿Prenado? No. ¡Perfecto! ¿Has visto eso? ¡Abatido! Bueno, me lo estaba viendo. Gracias a eso me aseguro que este lo mata. A ese le he dado fijo. Y ahora ya no vea más, pero... Le va a tirar un puto cuchillo de mierda. Ahí está. Es que... La próxima vez le doy... La parte de que los cuchillos se los van a meter en el culo todos, porque... Está muerto. ¿Tiene que estarlo? Que sí, está muerto. Voy a ponerla aquí por si acaso. Porque si no la puedo piratear. ¿Ves? Me meto con este y fuera. Ay, con esta no. Quería meterme con este. Joder. Está aquí. Comandante, tenemos confirmación del punto de acceso desprotegido. Calla, hombre. Que... Que... Más vale que llego. Es que eso ha gastado un turno. Hostia, esto también. No, esto. A ver, es que si lo pirateo con la otra tía tengo más probabilidades. Pero no me la quiero jugar. No lo ve con su puto robot. Me lo quito ya encima. A ver si van a venir más... Perdidos. Menas 1-5. Estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. ¿Veis? Muchísimo más sencillo contra los... Perdidos. Sobre todo si llevas francotirados pistoleros. Lo que pasa es que no dan mucha experiencia, creo. Pero bueno. Hoy, el portavoz ha elogiado a los ciudadanos leales por oponerse a aquellos que abandonan nuestros valores por los del viejo mundo. Lo ha comentado tras un momento de silencio por los... Ah, pues ya no ha ascendido 2. No está mal. Hostia, este se ha cansado. Qué putada. Vale. Dispara tu pistola con la primera acción y ya no termina turno. Esto es la hostia porque puedo disparar dos veces con la pistola. Matar a un enemigo en una elevación inferior con fusil de tirador cuesta una sola acción y no termina turno. Esto también es la puta hostia, evidentemente, desde las alturas. Pero, como vamos a hacer a demonio Tomás francotirador puro, esto lo vamos a hacer pistolero. Esto, sin duda, me parece la mejor habilidad de todas. De esas. Excelente trabajo, comandante. Sus esfuerzos continúan reforzando la resistencia por todo el mundo. Comandante, hacer que estos dos soldados siguieran cooperando ha dado sus frutos. Venga, pues ahora. Se conocen tan bien que podemos entrenarlos como binomio para que obtengan más capacidades tácticas. Pues como binomio que se entre. Vale. Tenemos algún soldado cansadito, pero... Estamos detectando transmisiones bastante raras. Suena parecido al alemán, pero cuesta discernirlo. Vale, suministros. Ahora no quiero. Quiero acabar con esto. Avenger trazando nuevo rumbo. Deberías reconocer la sencillez de estas tácticas, comandante. Porque son las mismas que tú utilizas contra los ancianos. Ha infundido miedo a nuestros perseguidores en algunas tropas. Los elegidos no temen recurrir a tácticas de sabotaje si con ello frenan nuestros esfuerzos. Hay que trabajar en prevenir esos ataques antes de que nos cojan. Operación de guerrilla. ¿Qué es eso? Eso no sé qué es. Miedo a nuestras tropas. Eso tampoco sé qué es. Bien. No lo recuerdo yo. A ver, vamos a echar un ojo. Miedo a los elegidos. Pues ya de entrar en pánico... Uh, lo van a tener todos, ¿no? No. Uh. Vale, lo van a tener algunas, ¿no? Ahora va a ver quién las tiene luego. Suena bien, comandante. Le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue. Vale, necesitamos esto, pero es que no tengo datos. Debería venir aquí a chupar datos. En mi opinión, estos templarios están tan locos como mi hermano, que tiene la energía siónica que parece volverlos tan locos. Vale. 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 Construcción de relé de energía iniciada Así quito uno de aquí 45 días Pero creo que me renta hacer esto Para poder tirar esto Y así construir dos cosas Y el de aquí lo quitaré Bueno, no sé Cuando no me urjan las cosas Lo quito de ahí Vamos las armas, coño Sí Estaba claro Estas armas magnéticas Se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel Disparan proyectiles a velocidades extremas Estas armas son parecidas a las que ellos tienen A los aliens, si os dais cuenta Y se queda tan contenta, ¿verdad? Fusil magnético, escopeta de metralla, pistola no sé qué Un montón de cosas Un montón de cosas, ¿no? Bueno, todas las skins Arma Gauss Arma Gauss Debo admitir que esta criatura reptiliana con rasgos tan humanos Es sorprendentemente perturbadora Los informes de la época de la invasión Incluían referencias a una especie con rasgos reptilianos Pero nada tan evidente como esto Considero inusual, cuanto menos Que el sujeto que antaño conocíamos como el hombre del gato Haya resultado ser un derivado genético de esta criatura totalmente reptiliana Vale, que había pedido cena y justo ha llegado No he dado tiempo a leer lo que decía el tío Pero bueno, me da igual Viper Rounds No he pedido el campo de batea Medicina del campo Esto lo tenemos que hacer también Porque nos hace que El botiquín cure más, básicamente Aunque se parecen a los zombies iónicos Que ya conocemos de nuestros enfrentamientos con los alienígenas Todo parece indicar ahora Que estos perdidos Proceden de algo totalmente diferente Una exposición prolongada a los productos químicos Que se soltaron en las primeras fases de la invasión Parece ser lo que convirtió a estos civiles Inocentes en otra forma de muertos vivientes Muy chungos, muy chungos Cebo de ultrasonidos Vale, esto está bien para atraer a ellos Pero para lo demás es un poco mierda Y como os he dicho Yo quiero hacer esto y esto Pero teniendo esta inspirada Creo que la voy a hacer Además ahora, gracias al nuevo científico 18 días no es tanto Antes teníamos 24 Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante Le notificaré en cuanto tengamos un informe ¿Alguna orden, comandante? En mi opinión La tecnología de ADVENT Junto con todo lo demás Que hemos observado en los centros urbanos Se basa en variaciones Y en algunos casos En mejoras de la tecnología alienígena Empleada durante la invasión Por suerte Cuanto más común sea esta Más fácil nos resultará Encontrar componentes Que funcionen en conjunción Con los sistemas híbridos De la Avenger Estamos listos, comandante Si necesita un conector craneal Podemos fabricarlo enseguida Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante Vale Mejora de la escopeta Pero... ¿Esto? ¿Tengo que gastarme dinero en este rifle? O sea, si le doy aquí No es igual No, no es igual A ver, el bullpup La escopeta El hacha El fusil Bueno, es que el fusil ¿Qué? ¿Qué cambiará, tío? Y si puedo mejorar Estos rifles de francotirador Sin hacer el normal Sería la hostia, eh ¿Veis? No tengo el francotirador normal aquí Pero sí que puedo mejorar este Pero no sé si mejorar Los demás, eh Es que no sé Qué diferencia hay Voy a probar con uno Y con una escopeta De estas distintas Es que tampoco me quiero dejar Toda la biela, ¿sabes? Ahora las miro, eh Que solo le falta uno al... Ahí está Por cierto Se la tendré que mejorar También, creo yo Vale Elegir proyecto Es que lanzar rayos, tío Creo que me viene mejor esto Cuando haga esto Esto Y esto Y esto Quito al tío de aquí Vale, eh Creo que la pistola sombra La tengo que mejorar también aquí Sí, eso es Vale Bueno, 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 bueno Ahora se viene Ah, claro Lo que no tengo es... Ahora que me para pensar De esta chetada ¿No? No ¿Pistola de riel? Ah, esta es la especial Que tenía, ¿no? No, no, no No he podido mejorar Typhoon Lightning A ver si se puede, tú Necesito que estas tengan también el... ¿Alguna orden, comandante? No, no Instalaciones no, perdón Artículos No, no, no No está Qué putada Pobrecita Vale, pues para esos eran los Gauss Para los francos y para esas Pero mientras esta no puede llevar nada Pues se va a quedar así No le voy a poner esto O esto Nunca he tenido oportunidad de preguntárselo, doctor Pero, ¿qué hacía antes de la invasión? Durante un tiempo trabajé como bioquímico en la industria farmacéutica Investigando principalmente técnicas de producción de vacunas Debido a mi experiencia Advent me puso a trabajar en una de las primeras clínicas de terapia genética Vi de primera mano lo que su tecnología era capaz 7-9 Para bien, no para mal Pues tenemos suerte de tenerle aquí Le agradezco su amabilidad Y esta pistola sigue siendo mejor, ¿no? Que esta 3-4 3-6, sí Pero no quiero que este tío vaya con esta pistola Quiero que vaya con esta Bueno, esta realmente es mejor para un Franco Franco ¿Veis? Bajo la sembra de disparar Si el objetivo muere, el tirador obtiene ocultación Es una de estos Da siempre Ese disparo Siempre Entonces, ¿quién quiero que sea invisible? ¿Este o el Franco? Bueno, ves que Ahora demonio Tomás no le voy a poner No le voy a poner Eso se lo tengo que poner a alguien también Aquí, no, estas armas no las voy a mejorar Que luego me crase el juego A este lo mismo Pues le metemos la más gorda ¡Eh, eh! ¿Le puedo poner esto ya? ¿Pero por qué 3-5 hay hoy? ¿No he mejorado el gordo? Ah, que es especial Sí, sí, es este Pues mira, mira Buah, me ha venido de lujo Ah, vale Esta también la tengo que mejorar Este nada A ver, esta Fusil magnético improvisado Es el especial que tenemos Si os dais cuenta ¿Qué es? El que era el del viejo mundo Ahora se ha transformado Este es 5-7-3-4 Y este es 5-7-3-4 Pero más 10 de probabilidad Y más 10 de probabilidad De baja instantánea Vale ¿Y qué cambia al Valkirian este? 4-6 Este es magnético 4-6 5-7 5-7 Es peor, ¿no? Perfora de blindaje 1 Vale, vale, vale Hostia, pues sí que voy a tener que darles, eh Por si hacen distintas Pero no, no, no Necesita que se quede con esto, tú Y ahora este ya tiene su Bullpup especial Que quita 5-6 Bueno, tiene este, ¿no? 5-6 ¿Y el de Ione es especial? Exactamente Vale Este ya tendrá también Esto también creo que se puede mejorar en algún momento Pero este ya tendrá la magnética Eso es ¿Y dónde está mi akimbo especial? Tenía una akimbo buena, tío ¿Dónde está? No era Judy Roberts ¿Dónde está la otra akimbo? No jodas que se murió o algo ¿Dónde está? No, era esta Amanda Hunter Esta era, ¿no? Genio 47 Bueno, esta es casi mejor Esta tiene miedo a los elegidos A ver si la otra no tiene Porque la otra Porque la otra ¿Por qué? Porque la otra akimbo pocha Era esta, ¿vale? Esta lleva lesionado un montón La manda a esta No, esta no tiene Pues le pongo a esta Pistola de riel Esta es la especial Pero es igual en el fondo, ¿no? 3, 4, 3, 4 Si son todas iguales Eh, ¿le pongo? ¿Por qué puedo? ¿No se le ha puesto a ese tío o qué? Sí, sí que se le ha puesto Pues eso es un bujo o algo, ¿eh? Yo es que creo que al ser dos O sea, al poder llevar dos pistolas Me dan por dos ¿Veis? Sí Tengo por dos Pues esta va a ir así Porque me salen los huevos No, no Pero si la pongo al otro franco, tú Dos de más efecta, lo loco O dos de estas No, dos de estas no puedo, ¿no? Sí, sí que puedo Pues dos de estas Este ya llevará el bullpun mejorado, ¿no? Kasuga me parece que va a ir con él Vais, es que tengo dos Porque puedo poner dos Esto es muy bueno Porque mirad, pega 5, 7 No tiene trunas blindajes Pero es que tiene la mierda Que le puedes tirar Quizá no sea muy manejable Pero en buenas manos puede cortar cualquier cosa Que se interponga en el camino Es que es muy bueno ¿Veis? Se le pone otro ahí Este va a ir así, ¿eh? Lo tengo más claro que el copón Y el otro hacha Se lo pondré a la ¿Veis? Este arma ya no la quiero Aquí Evidentemente Vamos a ponerle a este El de que rompe blindajes La Jedi Nada La otra Kimbo ¿Qué le he puesto? Ahí ya le he puesto las pistolas gordas Ahí está Los comandos Los comandos son muy Muy, muy buenos Si les pones esto Muy buenos Escopeta aumentada Mira, fijaos La escopeta se parece a la del 1 Esta va a ir así Esta Kimbo No le he puesto nada, ¿no? Nada Pues esta que le metemos con estas ¿Ves? ¿Le puedo volver a poner estas? No, no puedo Esa que vaya así Y tú Ya te he puesto el franco gordo, ¿no? Creo, ¿o no? Sí, 7-9 Y ahora te quitamos esta pistola ¿Y dónde está? ¿Por qué no te puedo poner la de la sombra? Siguiente sí que podría elegir ¿Le he puesto la sombra a alguien? Se la he puesto la Kimbo de mierda, ¿no? No ¿Qué ha pasado? Ah, vale Las únicas que podrán llevar una más Son las a Kimbo Vale, pues entonces sí que se la meto aquí Es lo que hay Vale, vale Ahora entiendo Vale Si le metiese las dos pistolas especiales Como las doradas a... Juntas a una Solo puedo poner... No, no vale Pero los hachas Como solo le he puesto uno Y uno Vale, puedo dos Eso es un bug, ¿eh? Pero es un bug que me favorece mucho Porque tener un hacha aquí Y otro hacha allá Ya veréis, ya Bueno, bueno Por ahora ya están todos equipados Y voy a dejar el capítulo aquí En fin Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga, chavales Hasta luego